Hola, soy Tomate Despachurrado y uso ese nombre porque en Umuhoku Makiaki Ayalunamor ya está ocupado. En primer lugar quería saludar a todos y esperar que estén bien en donde estén pasando la cuarentena y con quien estén pasando la cuarentena. Quiero enviar un aplauso especial para aquellos que tengan que seguir trabajando en lugares esenciales para que a los demás no nos falte nada. Y desde mi lado trato de pensar que mientras más anormal sea nuestra vida hoy, más rápidamente va a volver a la normalidad que conocíamos. Este es el segundo vídeo de los sistemas de magia de Brandon Sanderson. La vez anterior estuvimos hablando de la Lomancia de Nacidos de la Bruma y en esta ocasión vamos a hablar de Feruquimia. Bueno, antes de ir al lío y empezar a definir y a hablar acerca de la feruquimia me gustaría hacer la aclaración de que en este vídeo voy a tratar de mantener los spoilers al mínimo para que siga sirviendo como una referencia para aquellos que están empezando con Nacidos de la Bruma con los libros de Brandon Sanderson o para aquellos que ya los han leído pero quieren refrescar un poco la memoria. Lo cual no significa que más adelante no vaya a hacer vídeos con spoilers. Que de hecho tengo muchas ganas de hacer un vídeo acerca de Historia Secreta un vídeo acerca de Nacidos de la Bruma el que pasa con todos estos sistemas de magia y sobre todo tengo muchas ganas de hacer vídeos sobre teorías locas y bueno, básicamente sobre una fiesta de spoilers. Aclarado lo cual, al lío. ¿Qué es la Feruquimia? La Feruquimia es uno de los tres sistemas de magia que encontramos en Scadrion. Como dije en el vídeo anterior, los otros dos que tenemos son la Alomancia y la Emalurgia. La Feruquimia consiste en la habilidad de poder almacenar atributos del cuerpo o de la mente en ciertos metales que el Feruquimista, como se llaman las personas que tienen este poder pueden recuperar luego. Estos metales en los que guardan sus atributos pasan a llamarse mentes metales que utilizan en contacto con su cuerpo en forma de brazaletes. Figurémonos un ejemplo para entender mejor la mecánica de la Feruquimia. Imaginemos a un personaje, a un Feruquimista que el atributo que quiere guardar en determinado metal es salud. ¿Qué va a pasar con ese personaje? Pues que va a pasar cierto lapso de tiempo lo que le tarde en llenar esa mente metal enfermo. Es decir, lo vamos a ver por la vida resfriado. Hasta que su mente metal se llene al 100%. Podemos pensar en el ejemplo de nuestro teléfono cargando y una vez que esa mente metal está por completo llena puede disponer de ella. Puede disponer antes, pero no va a ser tanto el poder que tenga cargado ahí. ¿Y cómo puede recuperar ese poder, esa investidura luego? Bueno, si se enferma realmente puede usarla para curarse. Si alguien lo hiere de gravedad puede usar o sondear esa mente metal y recuperar su atributo para poder sanarse. Y en la medida en que la vaya usando, esa mente metal se va a ir agotando. Al igual que con la alomancia, los metales son imprescindibles y son muy importantes porque hay atributos que solamente se pueden guardar en ciertos metales. Y al igual que como hice en el video anterior, voy a hacer una lista de los metales principales y los atributos que se pueden guardar en ellos y cómo funcionan. Aquí sí tengo que hacer un aviso de spoiler porque si bien no hay spoiler de la trama o de la historia ni ninguna revelación, si hay quizás algún spoiler de la mecánica de cómo funcionan estos atributos, los metales y la ferukimia en general que quizás no se explican tanto en Imperio Final, pero sí se empiezan a explicar mejor en el Pozo de la Ascensión. Así que dejo el aviso para que estén advertidos. Un ferukimista que quiera almacenar su peso físico en una mente metal lo va a tener que hacer en una mente metal de hierro. ¿Cómo funciona esto? Bueno, mientras el ferukimista está almacenando este atributo en la mente metal de hierro, va a ir por la vida pesando menos. Qué tan liviano se vuelva, va a influir directamente en la velocidad en la que esa mente metal se llene. Y cuando recupere esos atributos, lo puede hacer fraccionándolo en el tiempo o bien recuperarlo todo de una sola vez y durante unos momentos se va a volver increíblemente pesado. El segundo de la lista que tengo es el acero que acumula velocidad física y funciona de la misma manera, solamente que nuestro ferukimista va a ir por la vida siendo más lento y cuando quiera recuperar esa velocidad, bueno, también de la misma manera lo puede recuperar de una sola vez teniendo un estallido de poder y volviéndose muy veloz o ir fraccionándolo. El estaño acumula sentidos, entonces nuestro ferukimista va a tener embotados los sentidos, la visión, el olfato, el tacto y lo va a ir almacenando en su mente metal para poder recuperarlos después y tener, como ocurría quizás con los que quemaban estaños, los nacidos de la bruma que quemaban estaños o los brumosos que quemaban estaños, una ampliación muy grande de sus sentidos. El peltre acumula fuerza física entonces cuando nuestro ferukimista acumula fuerza física en su mente metal de peltre va a ir por la vida sintiéndose débil, agotado, cansado. Una vez que la llene, sí puede disponer de ella y volverse no solo más fuerte sino que su musculatura aumenta y se vuelven más grandes. El latón acumula calor quiere decir que mientras se está llenando esa mente metal van a tener frío y por ende van a tener que abrigarse para compensar esa falta de calor que luego pueden recuperar como vengo diciendo o fragmentándolo o todo de una sola vez en una especie de explosión de poder. El zinc acumula velocidad mental quiere decir que mientras se está llenando una mente metal de zinc el ferukimista va a tener su mente embotada va a pensar de manera muy lenta y de hecho le va a costar mucho trabajo pensar y ese atributo después pues lo puede recuperar para tener una velocidad de pensamiento muy rápida. El bronce acumula desvelo o horas de sueño. Entonces cuando el ferukimista está llenando la mente metal de bronce va a sentirse adormilado sintiéndose que va por la vida durmiéndose pero cuando intente recuperar ese atributo bueno, va a poder mantenerse en vela todo el tiempo y no le va a ser necesario dormir porque puede acceder a ese poder en la mente metal que estuvo almacenando. El cobre acumula recuerdos. Esto quiere decir que el ferukimista que almacena recuerdos en esa mente metal directamente los va a perder. Va a olvidar el recuerdo en su cabeza y va a poder acceder a él recién cuando termine de cargar todos los recuerdos en esa mente metal de cobre. El atium, para terminar acumula edad. Entonces, un ferukimista que se la pasa un determinado lapso de tiempo siendo viejo cuando recupere ese atributo va a poder permanecer cierto lapso de tiempo según como lo vaya recuperando de manera que esté más joven. Y esto es lo genial de la ferukimia y lo que es la diferencia de la alomancia. Mientras que un nacido de la bruma o un brumoso obtenía el poder de una fuente externa es decir, de quemar dentro de sí un metal para acceder a un poder el ferukimista no. El ferukimista obtiene el poder de sí mismo y lo almacena en el metal para obtenerlo después. Y básicamente se trata de un arte de compensación con mucha lógica porque según a qué velocidad o cuánto poder almacenen van a poder obtener después. Y como fui diciendo durante toda la lista de los metales lo genial es que según como administren el poder que van obteniendo o recuperando van a tener estallidos de poder en los cuales durante breves momentos van a ser o muy poderosos muy fuertes muy pesados muy veloces muy inteligentes y un montón de otros atributos que van a ir viendo a medida que lean y que yo ahora mismo no puedo decir porque sería decir spoilers y dije que no iba a decir spoilers en este video lo cual me está costando bastante así que espero que lo valoren. Hasta acá he venido hablando de la ferukimia y de qué es y no sé con qué tanto éxito he logrado explicar sus mecánicas pero me queda responder la pregunta de quiénes son los ferukímicos creo que en el video anterior quedó bastante claro que los nacidos de la gruma y los grumosos salían de entre los nobles y de entre los escas no vamos a encontrar ferukímicos entre los nobles y entre los escas si queremos encontrar ferukímicos tenemos que buscarlos exclusivamente en el pueblo de Terris otra de las razas que creó Brandon Sanderson para Scadrial para su historia nacidos de la gruma ¿por qué solamente encontramos ferukímicos en el pueblo de Terris? porque en sus orígenes y en adelante tuvieron más bien unas costumbres aislacionistas esto quiere decir que no se cruzaron con otras razas que no tuvieron demasiado contacto con otras razas por ende ni sus costumbres ni sus genes fueron a parar o se cruzaron con otras razas sino que más bien el arte de la ferukimia como toda su tradición quedó puertas para adentro y esta situación se vio agravada incluso con la llegada del Lord Legislador porque este no solo que impuso un control de natalidad para el pueblo de Terris sino que también se propuso acabar por completo con la ferukimia y con los genes de la ferukimia para que no siguieran apareciendo en las generaciones venideras el pueblo de Terris valiéndose de ciertas estratagemas que ahora mismo no voy a revelar pudo burlar este sistema del Lord Legislador y así poder seguir transmitiendo tanto conocimientos como los genes de la ferukimia y ahí es cuando alcanzamos la historia que sucede en el Imperio Final y lo voy a dejar acá porque si no sería directamente revelar cosas muy importantes para la trama voy a dejar el video hasta acá y va a ser un hasta acá con muchos puntos suspensivos porque me encantaría volver a hablar de ferukimia que de hecho lo voy a hacer cuando toque hablar de Era 2 de Nacidos de la Bruma el siguiente video que toca hacer es de Hemalurgia y quizás solo quizás vaya a tener colaboración para hacer ese video pueden encontrarme en Twitter arroba esebarium y tomate despachurrado suscríbanse denle like y compartan si quieren ganas si quieren espero que encuentren agua y sombra en este día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!